Hola a todos, disculpad que hemos tenido los problemas técnicos y por eso nos hemos retrasado un poco. Nada, buenas tardes y bienvenidos como siempre a estas sesiones online de Santiberi y muchas gracias por acompañarnos. El webinar de hoy abordará un aspecto fundamental que está en la base de la terapéutica hipocrática y que ha sido siempre la clave de los tratamientos naturistas y también actualmente sigue siendo un referente dentro de lo que es la medicina integrativa. Me refiero a la importancia de la alimentación y más concretamente a una alimentación a base de vegetales, que incluye algas y hongos, pero que excluye mayoritariamente los derivados de origen animal. Quiero hacer referencia a que fue precisamente esta pauta, entre otras, la que permitió a finales del siglo XIX al fundador de Santiberi poder superar una enfermedad incurable en aquel tiempo para la medicina clásica y a raíz de esa curación y de su transformación interior por la experiencia, decidir dedicarse a divulgar esos métodos y a elaborar productos que facilitaran la práctica de esa filosofía de curación. También entre los terapeutas es relativamente frecuente encontrar casos similares que tras curarse de una enfermedad grave después de poner en práctica una dieta vegetariana o vegana y empleando tratamientos naturales, pues han decidido dedicarse ellos mismos a la terapéutica y desde luego son innumerables las personas en general y pacientes que han experimentado notables mejorías aplicando este modelo de alimentación. Bueno, para hablarnos de todo esto tenemos hoy con nosotros al doctor Ángel Borruel. Buenas tardes, Ángel. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, como siempre digo, a Carmen Perlasia, nuestra doctora de la casa. Hola, Carmen. Hola, Guillermo. Hola, Ángel. Hola, muy buenas. Bienvenidos todos. Pues nada, hay que decir que al doctor Borruel le hemos tenido siempre presente desde el comienzo de nuestras charlas. Era un ponente con el que queríamos contar, pero las circunstancias han ido demorando, la colaboración hasta hoy, y bueno, pues por fin le tenemos con nosotros y lo celebramos. Para quien no le conozca, diremos que Ángel Borruel es médico, es licenciado por la Facultad de Medicina de Zaragoza, especializado en Medicina Naturista, formado en Francia en Medicina Manual Osteopática, formado también en Medicina Antroposófica por la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Antroposóficas, experto en muchas cosas, ¿no? En ozonoterapia, en homeopatía, siempre todo relacionado con medicina integrativa. Además, ha sido profesor en el posgrado de Medicina Naturista de Zaragoza, en el máster también de Medicina Naturista de la Universidad de Barcelona, profesor en la Universidad de Verano de Teruel y ponente habitual en diferentes congresos de Medicina Naturista, de fitoterapia, ozonoterapia, en fin. Desde hace más de 30 años mantiene su consulta privada de Medicina Naturista y Antroposófica en la ciudad de Huesca, que es donde él reside y donde es muy popular y muy querido, no solo como médico, también como persona y como ciudadano siempre implicado. Es uno de los médicos naturistas en nuestro país con mayor experiencia clínica y esa experiencia le ha permitido poner en práctica, pues, muchos de los aspectos de ese tipo de medicina y obtener evidencias de todo ello, ¿no? Nos ha costado sacarlo de su consulta, pero hoy le tenemos aquí, así que muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Sabes que estamos muy contentos de tenerte hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Es un placer estar con el gran veterano, el gran laboratorio veterano de la medicina naturista, que es Antiberi. Es un placer. Yo empecé a tomar, como ayer comentábamos con Carmen, productos de Antiberi antes de ser médico naturista. Me hice vegetariano en mi tercer curso de la carrera y empecé a tomar las carnitas y otros productos. Bueno, que me han acompañado todo el día. Pues nada, Ángel, cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Buenos días o buenas tardes, perdón. Digo buenos días porque todavía no he comido, pero un poquito más tarde, claro, como suele marcar lo de la comida, el momento del buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar con todas y todos vosotros aquí esta tarde. Espero que lo que os cuente sea útil y, bueno, la mitad del tiempo más o menos va a ser la ponencia. Espero llevar el tiempo y luego serán preguntas. Estaré encantado si soy capaz de responderlas. Bueno, empezamos con ello. Ponemos la presentación. El título de la ponencia es que tu alimento sea tu medicina. Puntos extensivos. ¿Es esta medicina la dieta vegana y las moraditas de fruta? La medicina occidental considera como padre al médico hipócrates que vivió 400 años antes de Jesucristo porque fue el primero que recogió sistemáticamente los síntomas patológicos para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Escribió varias obras y aforismos, el más famoso es el juramento hipocrático. La medicina de turista sigue considerando como fundamentales algunos de estos principios hipocráticos que parece que han sido olvidados por la medicina occidental científica. El primum no hacer, primero no hacer daño, parece que se ha olvidado bastante. Joan Ramón Laporte, catedrático, ahora ya que es catedrático de farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona, asesor de la OMS, fundador del sistema español de la farmacovigilancia, en una entrevista en el año 2011 comentaba un dato de la EMA, de la Argentina Europea de Medicamentos, que 197.000 personas mueren cada año en Europa por iatrogenia, por efectos adversos de los medicamentos, siendo la tercera causa de muerte. En Estados Unidos es similar. Peter Goste, fundador del Centro Cochrane, profesor de la Universidad de Copenhague, en su libro Medicamentos que matan y crimen organizado, también da estos mismos datos. Para la medicina naturista es un principio fundamental. Primero, no hacer daño. La bis medicatris naturale o la fuerza curativa de la naturaleza, que es la que ejerce la curación, tanto la fuerza curativa que tenemos cada uno de nosotros, como cuando echamos mano de las fuerzas de la naturaleza que nos pueden ayudar a sanar, como la fitoterapia o nuestros alimentos. De este aforismo toma su nombre la medicina naturista. Que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, pero ¿qué alimento? La dieta mediterránea, la dieta paleo, la cetogénica, la microbiótica, la ayurvédica, la dieta vegana o de alimentos integrales basados en plantas. Yo me voy a ceñir en esta última o esta última. Todas estas dietas tienen fundamentos teóricos y prácticos que las hablan como saludables. En un organismo robusto, todas ellas van a funcionar excelentemente. Pero lo excelente se mide cuando hay dificultades. Para valorar la posible excelencia como alimento o medicamento de las malodietas o semiayuno de frutas y hortalizas y la dieta vegana, junto con tratamientos fitoterapéuticos fundamentalmente, presento su uso en organismos debilitados por enfermedades crónico-degenerativas, no curados con dietas y tratamientos convencionales. Este curso es continuación de un taller que presenté en el 36 congreso de la Asociación Española de Médicos Naturistas en el año 2017, donde presenté 100 pacientes y 167 casos clínicos. Porque si impensión nos recrimina, por ejemplo, ahora voy a presentar casos aislados. Eso tiene poco impacto científico o poco nivel de evidencia. Ahora presento unos pocos casos para explicarlos con más detalle. La primera paciente es esta señora, nacida en el año 47. Vino a la consulta en noviembre de 2015, el 18 de noviembre. Presentaba una artritis reumatoide desde hacía 22 años. Hacía 8 años tuvo una tuberculosis provocada por los inmunosupresores. Además, una diabetes, presentaba un edema con una inflamación moderada o leve de las enfermedades inferiores. En la consulta tenía una tensión arterial de 170-120, aunque en su domicilio contaba que la tenía normal. Pesaba 106 kilos y medio. Presentaba dolores generalizados que le impedían una vida prácticamente normal. Caminaba solo unos metros para ir al baño. El resto del tiempo permanecía sentada o acostada. El tratamiento que traía era para diabetes metformina, uno no es mucho, un comprimido, para el dolor lírica de 75, dos comprimidos diarios, parches de morfina de 25 microgramos, un parche que se cambiaba cada tres días, y un antiflamatero y un antiflamatero dos veces al día. Para la artritis, utilizaba dos inmunosupresores, el araba, un comprimido diario, y el metotrexato de 2,5, un comprimido lunes y martes. Ácido fólico para compensar el metotrexato, hipertensión arterial, tomaba cuatro sustancias hipotensoras, dos diuréticos, toracemida hidrocloreteacida, y amlodipina y balsartan. Para taquicardias, sumial, para oxitina, porque tenía un síndrome depresivo, claro, en ese estado físico, es difícil estar contento. Y lanzó brazol para prevenir la gastritis provocada por tanto medicamento. El gasto mensual eran 257 euros diarios. Le prescribí cúrcuma en extracto descomprimidos, DHM de 1.000 miligramos, 6 al día, factores de crecimiento plaquetarios que le infiltraba en la zona lumbar una vez cada mes, y empezamos con una monodieta de papaya y piña durante 18 días. Posteriormente, seguiría con dieta vegana. Ah, con la papaya también tomaba encima de un limón por la mañana con una cucharada de aceite de lino para meterle más omega 3. Y también tomaba semillas de lino germinadas y moridas una cucharada tres veces al día para darle más omega 3. Infusión de cerzaparrilla, diurética, vainas de judía, diurética e hipoglucemiante, cola de caballo, diurética y espino blanco por las taquicardias. Tres cucharadas de cada en dos litros de agua. Y cada día me tenía que llamar la paciente mientras llevaba la monodieta para ver si había alguna alteración y poder tratarla y si iba bien ir disminuyendo su medicación progresivamente. Vino el 18 de julio, perdón, de noviembre. Ahí empezó con la monodieta de fruta. El 23 de noviembre ya el edema de las piernas era un 7 sobre 10. El 27 de noviembre seguía siendo 7 sobre 10. El 8 de diciembre cuando suspende ya la monodieta era cero el edema pero luego sube y se mantiene moderado todo el tiempo hasta este año. El reflujo ardor se pasó inmediatamente. O sea, no apareció. Lo tenía controlado con el ansoprazol. Hubo un pequeño repunte a primeros de año, o sea, al mes y medio que se mantuvo ahí un poquito pero un 1 sobre 10 durante 4 meses y después desapareció hasta la actualidad. El dolor de la cadera derecha que le impedía la deambulación. A los 5 días o 4 días era 8 sobre 10. Va bajando progresivamente. Cuando acaba la monodieta a los 18 días era un 5. Al mes y medio 2, 3 sobre 10. Sigue bajando progresivamente en esos primeros meses y a los 7 meses perdón, a los 6 meses ya era un 6, 5 un 0 sobre 10 y así se mantiene. Apareció en el año 2017 o sea, a los 2 años apareció un dolor lumbar. En este momento al final del año 2010 empieza a introducir un poquito de carne y un poco más de cascado y aparece un 7 luego se hace 0 sobre 10 y ya veremos por qué. La glucemia la consulta fue 140 128 el 23 de noviembre 150 al final de noviembre 140 al terminar el ayuno 130 al mes más o menos y a partir de allí se mantiene siempre normal sin tomar metotoxato. La tensión arterial durante la monodieta se mantuvo bien pero luego hasta mitad de diciembre pero luego se mantienen valores un poquito altos a partir de junio tomó balsartán y ya se mantiene normal. Las pulsaciones se mantienen normales sin tal como estaban pero normales un poquito altas pero tal como estaban con el sumial sin el trayecto de sumial. Caminar al acabar la monodieta ya podía andar media hora antes prácticamente no podía caminar y te veía ir del brazo de alguien una muleta con la muleta seguía pero ya que necesitaba el apoyo de una persona. Al mes y medio y ya caminaba una hora a los cuatro meses dos horas así estuvo un tiempo a los dos años hora y media últimamente camina 45 kilos. El peso fue bajando casi el mes era 100 kilos de 106 partíamos 94 a los dos meses 93 poco a poco va bajando hasta 79 y aquí hubo un descontrol de la dieta a partir de este momento de los 79 kilos subió 10 kilos y ahora lo ha bajado 5 kilos sobre aquellos 10 subidos y está hecho en 84 o sea 22 kilos menos que cuando vino la consulta. Metrotexato desde el principio ya no toma toracemida el diurético tampoco el metrotexato es inmunosupresor sumial para las tachicardias tampoco la lírica la tomó los primeros 15 días la fue dejando progresivamente folaxin también lo dejó desde el principio el eslantium lo tomó hasta terminar la monodieta araba el otro inmunosupresor lo tuvo hasta final de mes dos semanas escasas la esoprazol lo tuvo hasta unos cuatro meses la paroxetina unos cinco meses la medicación para hipertensión la pudo dejar pero luego la retomó con balsartán en julio del año de 2016 el durogesic los parches de morfina en tres meses los pudo dejar tramadol para acetamol lo incorporó hace un año y la prensura de cinco miligramos la he incorporado también hace un año año y medio tiene dos crisis al año que requieren prensura de 30 miligramos durante una semana la volucionaria se mantiene siempre normal la glucosa esto era en febrero del año que vino la consulta estaba 185 223 en noviembre dos días previos a la consulta 147 ya el 13 de enero y a partir de ahí se mantiene bien 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 todo el tiempo los triglicéridos también estaban altos se normalizan totalmente y se mantienen normales valores bajos además el colesterol que estaba algo alto aunque tenía HDL bueno por lo tanto un cociente aceptable pero se pone muchísimo mejor con el cociente colesterol total HDL siempre muy positivo la PCR en febrero del año que vino la consulta estaba 6,9 es normal 5 es un parámetro informatorio nunca ha estado allí 1,7 0,42 o sea muy bien no solamente estaba bien sino que además se reflejaba en analítica la hemoglobina glucosilada antes de venir a la consulta estaba en 7,7 es deseable que esté 5,8 6 6,5 en un diabético 7,7 estaba alta indicaba como estaba la hemoglobina en el mes anterior perdón la glucosa está totalmente normal está comiendo carne y pescado 2 veces por semana no come papel y piña esto en el último año y medio y por eso requirió la prednisona y el tramadul para cetamol pero hasta aquí es curioso que la paciente me dijo innumerables veces cómo es posible que nadie me dijera que era posible curarse una artritis porque estuvo hasta durante 4 años muy bien pero la presión de la sociedad los hábitos adquiridos no comer carne y pescado para mucha gente parece que es un castigo cuando bueno pues yo llevo 42 años y aquí estoy o sea que es posible la vida parece ser pero esta es otra paciente vino a la consulta el 2 de diciembre del año 2016 el año 2013 en julio se le hizo una exércita de la superrenal izquierda por un fibroisticitoma maligno al año siguiente tiene una nueva recidiva se le debió quitar el riñón en derecho y tres y tres nobles que tenía en la zona perigrenal y en la cicatriz de la exércita de la superrenal del año anterior además recibió 30 sesiones de radioterapia al año y medio tiene una nueva recidiva ahí se le diagnostica como masalcuma mesenquimal se le quita la superrenal derecha y dos invasiones que tenía en diafragma derecho y en óvulo hepático derecho aquí están los informes que cuentan lo que acabo de decir tenía una hipertensión tratada con balsartan hidrocloreteacida no un diurético ni heca la tensión arterial con ellos estaba normal un insomnio que estaba controlado de forma parcial con noctamid porque a día se costaba dormir mucho síndrome de adison por no tener las superrenales debía tomar hidroaltesona esto para toda la vida gran cansancio un peso normal una una inflamación de piernas con una fobia de dos cruces típico de insingenierias renales y una insingenieria renal que fue el motivo de la consulta le prescribí dos litros de infusión de zarzaparrilla cola de caballo abradero y diuréticos y que dejase a partir de ahí el cómales le mandé infecciones de muérdago con stanum son inyecciones subcutáneas esto es de medición triposófica extractos de cúrcuma jengibre y pimienta y una monodieta de granadas que le llevó durante ocho días a partir de ella una dieta vegana sin gluten sin maíz y brócoli con zanahoria y manzana es un jugo tercera de cada en un vaso de 250 centímetros cúbicos con una cucharada de aceite de limo una cucharada de semillas de lino tomado tres veces al día esto lo mando siempre en el cáncer la evolución voy a ir a un cuadro la tensión arterial se mantiene siempre normal sin tomar el tratamiento hipotensor esto fue como vino el día justo en que llegó la consulta y a partir de aquí como sigue el cobalt no lo toma el insomnio al inicio tomaba el noctamid pero luego lo deja y sigue con melatonina pero 5,7 miligramos 3 comprimidos de 1,9 y el insomnio va mejor con la melatonina que con el noctamid tenía granastenia 10 sobre 10 le di un preparado de jalea que tiene 3,6 gramos de jalea real fue mejorando su astenia y ya desaparece el edema en piernas que eran dos cruces luego se hace una cruz luego entre una cruz y leve y ya sigue leve leve y muy leve hasta la actualidad el peso bajó de 69 a 59 kilos en 2 meses aquí están analíticas mucho más detalladas con todo tipo de valores os los pongo por si alguien quiere verlas pero me voy a seguir en 3 valores la orea la creatinina se mantuvo estable y subió ya el filtro de melular que es normal hasta 60 de 29 a 35,5 el 7 de febrero pues dos meses después la orea se mantiene normal la creatinina ya se ha normalizado aquí está con dieta vegana sigue con dieta vegana el 1 de marzo la creatinina está normal es normal hasta 1,1 1,3 y el filtro de melular normal hasta 60 ya está 75 en junio la mujer empieza a comer un poquito de carne y pescado porque como estaba bien ella se fía la urea le sube normal 45 pues 53 la creatinina 1,22 está allí allí normal un poquito alta y el filtro de melular baja de 75 a 61 otra vez se pone con la dieta vegana el 6 de aquí hay un error esto no puede ser 6 de noviembre perdón no está bien 6 de noviembre perdón la urea se nos normaliza la creatinina se pone muy súper bien y el filtro de melular está 96 triplica la cifra de inicio cuando empezamos el tratamiento otra vez se fría vuelve a comer un poquito de carne nada más que una vez a la semana más o menos de cada 57 la urea se nos ha llevado y la creatinina también se nos ha llevado vuelve otra vez a la dieta vegana y otra vez la creatinina perdón la urea vuelve a bajar la creatinina se normaliza el filtrado vuelve a ser alto y así vamos viendo sucesivamente cómo hay subidas y bajadas que ya casi no merece la pena que lo siga relatando en la actualidad está un poquito está comiendo una vez carne y pescado a la semana y otra vez andamos ahí con el filtrado de melular la creatinina estamos rayando normalidad no normalidad este paciente vino a la consulta en marzo del 2019 había presentado infartos había tenido varios infartos que precisó si se estén coronarios en 2008 cuatro ingresos hospitalarios por tres partes de compensación en la insistencia renal y uno por trombopenia en los últimos tres años la tensión arterial estaba normal pero con tratamiento hipotensor como veremos la glucemia también suele estar normal pero también llevaba tratamiento antidiabético estaba con un índice más acorporal de 28,3 o sea alto es normal hasta 25 edema importante en la pierna derecha tres cruces y dos cruces en la izquierda tetraumnívora el tratamiento que llevaba era ocho unidades de insulina que no es mucho desde hace dos años y traje un hipoglucemiante tragenta solo uno o sea llevaba un tratamiento tampoco muy intenso alopurinol para el ácido úrico rembela para la hiperfosfatemia y furosemida es un diurético potente tomaba dos diarios a pesar de eso tenía las extremidades inflamadas aspirina como antiagregante dos hipotensores y bisoprolol y amlodipino y para colesterol la trovastatina tansulosina para la retención urinaria deprax siempre es lo mismo cuando se está así pues no sé suele estarme contento tomaba un antidepresivo y omeprazol por la gran cantidad para mantener el estómago ante la agresión de todo el tratamiento medicamentos que llevaba que le prescribo una sopa juliana de apio puerro ajo, cebolla alcachofa aquí no puse fruta porque ya que es hiper diabético por disminuir el aporte de azúcar sopa cinco veces al día que lo hizo durante 23 tres días control diario tensión arterial y glucemia capilar y una infusión diaria de cerda parrilla de un litro de cucharadas solo bebía un litro me hubiese gustado más porque él no era capaz de beber más a partir del 12 de abril empieza la dieta vegana ahí en ese momento él comenta que camina con más energía no se para en cuestas que antes sí lo hacía camina cuatro o cinco kilómetros por día anteriormente dos eso habiendo llevado la monodieta de sopa la gente dice no podré estaré más débil no se está más débil sube escaleras de dos pisos sin pararse a mitad yo le insistía en que todo el día se había de andar el tema de estribuciones inferiores se valora en un 4 sobre 10 la medicación se fue bajando hubo altibajos voy a ir a un cuadro donde la vemos toda cómo va la glucosa se va manteniendo muy bien él vino en la consulta aquí a partir de aquí esa consulta y esto son cifras anteriores siempre está bien aquí hubo un pequeño repunte pero luego se mantiene bien la glucosa la presencia de alimentación estaba alta pero luego se nos normalizó aunque hubo repunte después de infracciones pero luego veremos qué hizo en el verano la urea estaba llegó a estar 134 94 se bajó mucho 45 sería de referencia para un máximo deseable esto fue después de la monodieta de fruta que subió un poco y luego tuvo después de la tercera monodieta bajó todavía más la creatinina nos bajó al principio luego subió y ya no vuelve a bajar de 3 el ácido úrico se nos mantiene normal sin tomar la medicación para bajarlo el filtrado domenular a partir de aquí es cuando empezamos de 15,3 subió a 22 19,20 no conseguimos buen resultado la hemoglobina glicosilada se nos mantuvo un valor aceptable y estos son los momentos donde hace la monodieta hizo tres monodietas voy para atrás en junio empezó con monodietas de sopa pero luego añadió sandía y papaya ahí ya puede ir en bici hacía años que no podía el edema se mantenía con una cruz en lugar de 3 y 2 en verano lleva un descontrol comió una o dos veces por semana carne y pescar una o dos veces por semana se vuelve a inflamar más y tiene que recuperar parte de la medicación pero después de la perdón después de la del paréntesis veraniego otra vez abandonó prácticamente toda la medicación solamente tomaba furosemida medio rembela uno el aspirina y el depras medio nada más esto era lo que tomaba en octubre de 2019 lesión la valíntica este señor vino en el año 2009 desde el año 2006 tenía un vértigo e inestabilidad agotamiento físico mental se enteraba un poco de las conversaciones tenía una radio psiquia importante y que te había dado dolor cerebrical y de cabeza no puede conducir él vino a la consulta acompañado por su esposa tenía 57 años en ese momento prácticamente lo hablaba porque estaba pues muy atontado tenía los enzimas hepáticos altos las enzimas hepáticas G.O.T. 60 es normal 30 G.G.T. 3040 pues 303 T.G.T. 150 lo deseable 241 índice de masa corporal 29,7 este señor bueno lo importante es que tenía una cierta alteración en en las arterias carótidas vertebrales pero no importante a pequeños microinfartos lo importante era que tenía una alteración de laberinto según el otorrino era lo que le provocaba el problema muy severa lesión laberíntica izquierda insuficientemente compensada este es un informe del psiquiatra que dice que padece un síndrome vertiginoso pérdida de aduición dolor cervical intenso le ha mermado en buena medida el desarrollo de actividades cotidianas y laborales ha llevado diversos tratamientos que hasta el momento no han mejorado la situación clínica esto lo ocurre desde hace dos años la persistencia en la sintomatología no ayuda en la mejoría de su trastorno anímico que tenía por eso tomaba dos psicótropos antidepresivos ansiolíticos este informe vuelve a corroborar que tiene una muy severa hipofunción vestibular izquierda por por la lesión laberíntica izquierda él tomaba omeprazol para el vértigo dogmatil y serc para a nivel cardiosipatónico diro aspirina para el colesterol sin pastatina y tres hipotensores termisartan hidrocolotegida y dilitacen para el dolor tramadol y tramadol paracetamol y desibuprofeno como psicotropos ya hemos visto hidropal y stilinox le prescribo de HA tres cápsulas cúrcuma jengibre pimienta ginkgo y gliceroposfate y colina le dije una dieta sin lácteos con poca carne pescado porque no me entraba vegetariano medicina manual una vez por semana y monodieta de fruta una o dos tres semanas dos o tres veces al año esto al principio pues lo controlé muy bien él ya la ha pillado tranquillo y ahora se la hace cuando se nota que empieza a estar un poco regular se hace una monodieta y la primera fue de cerezas fue bajando progresivamente la medicación aquí vemos como él vino en abril perdón el 4 de septiembre no perdón en abril del 2009 eso es abril 2009 hasta noviembre tomó homeprazol un pequeño acusión aquí pero luego ya lo puede dejar totalmente el dios matil lo dejó con la primera con la monodieta la primera semana el SERC tardó dos meses en dejarlo pero ya lo deja y no vuelve nunca más porque está bien de los vertigos o prácticamente bien el adiro lo tomó al principio pero a partir de cinco meses lo deja la simvastatina lo dejó al primer mes el micardis lo tomó un tiempo a los ocho meses ya lo lo dejó el carnetón también lo dejó a los siete meses el dolodor lo dejó a los siete meses para el dolor esto es tramador el saldiar lo dejó en los 15 días el psicótropo lo dejó en cinco meses porque perdón este es el antiseractil es el de psicoprofeno el ciclopo el psicoprofeno los dejó en siete meses y no ha hecho falta más porque está bien de ánimo y estaba mal de ánimo por lo mal que se encontraba físicamente el esforje es va a saltar el amrodipino creo y hidrocloreacida lo toma desde el último año y medio el jengible la cúrcuma a partir de los tres años también los dejó totalmente el ginkgo y el glicero pues va a tener colina se controla simplemente con los con los las monodietas y viene a la consulta cada dos tres meses ahora igual hace seis meses que no he visto el único tratamiento bueno es lo que he dicho psoriasis esta joven de vino en el año 2016 tenía 27 años desde su infancia tenía alguna pequeña placa de psoriasis pero hacía dos años que era enorme le prescribí dieta vegana y tres monodietas de fruta esto fue tras la primera monodieta de 10 días perdón esto es antes del tratamiento esta tras la primera monodieta de 10 días de fruta las lesiones son mucho menos evidentes mucho menos marcadas pero aún tiene tras la segunda monodieta de ese verano no mejoró enormemente prácticamente estaba igual y tres la tercera se quedó ya totalmente bien y así se mantuvo ese primer año pero se cansaba de la dieta vegana por eso se fue a un dermatólogo que le mandó difur que es una planta calaguala y dos cremas para ponerse a nivel tópico que le mejoraban porque al dejar la dieta vegana tuvo un brote de psoriasis de nuevo pero no como la monodieta de fruta junto con la dieta vegana por lo que se dio cuenta que debía de lo suyo la dieta vegana y ella ya lo dice mi dieta es la dieta vegana con ella voy bien y si tengo alguna pequeña crisis pequeñita como unos pocos días normalmente con tres le basta manzana porque además estaba viviendo en Estocolmo esta paciente en el año en febrero 2010 tiene un melanoma subungueal que le hubo que apuntarle la falange distal de primer dedo de la mano derecha le prescribí muérdago las semillas de lino cúrcuma jengibre pimienta y dietas sin lácteos la carne y el pescado querría que le hubiese quitado pero no fue posible a los ocho meses tuvo una una extensión hubo una aderopatía en la axila se le hizo una limpeterectomía además de muérdago le ponía ozono rectal y sublingual los melanomas cuando saltan a distancia casi siempre ya es son muy agresivos y es el final en el año 2013 no tuvo más recidivas del melanoma en el año 2013 comienza con un Parkinson se le pauta desde neurología sinemes que es levodopa y carbidopa yo le pauté con encima Q10 sinemes se va aumentando pero tenía muchas distinesias por lo que disminuyó el sinemes y mandándole abas diariamente en los dos años le pautan un parche que le sienta mal así que decido ponerle fitoterapia Mucuna Pruri es una abas india cuatro diarias y le bajo el sinemes a tres medios además DHA es un buen nutriente cerebral tres diarios y crúrcuma también tres diarios en agosto de 2015 deja de comer gluten y mejora claramente la resistencia al caminar en kilómetro y medio se paraba anteriormente siete u ocho veces y luego se paraba una vez si algún día hacía una pequeña infracción dietética enseguida lo acusaba porque debía de pagarse más veces dietética y de comer gluten en abril 2017 dos años después está un poquito peor del Parkinson en mayo 2018 tiene una caída fractura de fémur 50 días sin caminar y a partir de ahí empieza con la dieta vegana el Sinemez sigue con cuatro medios cuatro enteros de cúrcuma y perdón de mucuna pruriens y cúrcuma extracto DHA también aquí vemos la evolución del tratamiento el muerdagor lo tomó hasta el 2018 ahí ya lo dejé de administrar la cúrcuma siempre ha seguido esta o un extracto que tiene copa salvia y ahí me falta poner cúrcuma siempre ha tomado cúrcuma el Sinemez lo fuimos bajando y en hasta septiembre del año 2019 ahí ya lo quitamos totalmente y lo lo sustituimos por mucuna pruriens y ella se encontraba mejor al disminuir al hacer dieta vegana bueno luego lo comentamos el DHA siempre lo ha mantenido bien esto estaba en una residencia y como quitaba por la noche se la pusieron pero luego por fin se la pudo quitar yo la bacopa salvia excelente se me notó que mejoró su lucidez mental y la melatonina la tomaba para dormir resultados con la dieta vegana las hemorroides le mejoraron normalmente ya he tenido las hemorroides son las más grandes que he visto en mi vida profesional era todo una corona circular de unos dos centímetros de grueso por dos dos y medio de ancho que le daban grandes problemas porque más o menos le sangraban debía estar en cama estreñimiento muy típico en el Parkinson debía defecar con uno o dos supositores de glicerina espontáneamente no lo conseguía cuando se hizo vegana defecaba una o dos incluso más veces al día heces pastosas que salían con muchísima facilidad el espasmo en los labios y lengua que tenía varias veces al día desaparecieron la marcha fascinante que son pasitos rápidos y cortitos que daban inicio y al final de la marcha los tiene con mucha menos frecuencia prácticamente desaparecieron solo cuando ya estaba muy cansada y la radiosiquia con la bacopa y estratos de salvia mejoraron esclerosis múltiple este señor vino a la consulta en abril 2018 desde hacía 32 años ya tenía esclerosis múltiple en noviembre del 17 abandonó el tratamiento bueno debió dejar el tratamiento inmunosupresor porque se iba a parar de una colicistectomía y tuvo un brote en el que estaba asumido cuando vino en abril o sea llevaba cinco meses y pico tenía gran dolor lumbar y eran más nervios inferiores no podía caminar iba en silla de ruedas no podía vestirse calzarse desnudarse no podía comer con la mano derecha lo hacía con la izquierda no podía escribir con la mano derecha el antebrazo derecho estaba flexionado de 90 grados y era obeso tensión arterial normal por ello llevaba tratamiento hipotensor tomaba para la esclerosis múltiple REVIF que es un interferón beta y Murel que es un inmunosupresor y universal para los espasmos para la hipertensión homeosertán y amlodipino 1 diario sintron 1 y medio homeoprazol por todo el tratamiento anterior y parches de morfina de 35 microgramos pero era medio cada 3 días y orfidal por la noche le mandé una monodieta de papaya con piña los tratamientos inmunosupresores lo que suelo mandar lo hizo 22 días seguido solo en la fruta y a partir de ahí hasta los 40 en la comida al mediodía hacía dieta vegana además DHA 1000 gramos 3 diarios osteopatía una vez a la semana en aquel primer tiempo y poco a poco fuimos bajando la medicación primero el homeoprazol el oracepal lo fuimos bajando el sermicar lo dejamos en medio el tratamiento para la hipertensión la morfina la dejamos en un mes el dolor lumbar desapareció totalmente también el trocánter en junio ya camina 80 a 150 metros con dos moledas por supuesto un parche del segador come con las dos manos el codo se extiende más y de inmorel bajamos a 2 en lugar de 3 el inmunosupresor en junio dos meses después camina mejor bajamos el inmorel a 1 ha bajado peso al final de junio deja también el cintrón en julio ya deja totalmente el tratamiento inmunosupresor además el neurólogo lo veía después de que yo le había quitado el inmorel siempre era una semana o dos después y corroboraba que estaba bien y le decía ve bajando el inmorel pero ya lo había bajado anteriormente en julio tres meses después camina 300 metros entre 140 metros pero ya se viste y desnuda se asea se lucha un pequeño acceso que traté con ozono aquí hubo una subida en diciembre sube el inmorel porque tuvo la VSG la relación de cimentación globular elevada pero uno diario antes tomaba tres en abril camina a 800 mil metros deja de nuevo el inmorel es autónomo vive solo a días y en junio del año siguiente después de 14 meses camina 1200 pasos además bueno aquí vemos lo que estaba tomando pero el verano de 2019 abandona el tratamiento en julio no tomaba inmorel no tomaba esintro no tomaba homiprazol servical medio lío de sal con los espalos y se lo mantenía revir en lugar de tres a la semana tres cada nueve días púrcoma solamente uno y DHA cuando lo acabase la dejaría estar lo que pasa que también dejó una dieta a partir de ahí ya la VSG se mantuvo y se llevó un poquito pero luego en junio ya estaba normal la GGT en cimepático estaba alto se normaliza este es un paciente bueno un señor vegetariano desde hacía 40 años empezó a notarse al correr subir corriendo que tampoco era poco cinco pisos que tenía una fatiga cardíaca entonces decide mirarse la vitamina B12 muy optimista él no se la miraba ya tenía baja 108 cuando era normal es 160 o 200 hasta 900 decide intentar controlar aumentar su vitamina B12 con dieta come setas diariamente que tienen B12 le sube a 140 no estaba baja y la homocisteína que nos habla del funcionamiento de la B12 está más alta 13, 15 18 otros dicen que si sería 20 bueno come huevos diariamente sube más ya si pensamos 160 estaba normal la B12 pero barreras normales bajos la homocisteína 19,1 un poquito alta algas a diario y ya sube a 450 la B12 está totalmente normal y la homocisteína se pone totalmente normal a los dos años se vuelve a mirar seguía con las algas 538 de B12 pero hay aquí una homocisteína de 21,8 no parece que gasaban porque el ácido fólico se baja con ácido fólico y B12 al mes hago otra no analítica y estaba 16,5 o sea que esto debe ser un error analítico porque semejante ha bajado en tan poco tiempo y la TSH la hormona que regula la función del tiroides que en caso de hipertiroidismo estaría muy baja es de 0,8 4,6 todo el tiempo está normal incluso cuando se comen algas no se baja la TSH nunca lo he visto yo que alguien tenga problemas con el tiroides que se dice cuidado con el tiroides con las algas yo no lo he visto nunca igual aquí una señora que tendía una osteoponia o osteoporosis en cuatro años menos en este valor todo lo demás ha bajado la densidad mineral ósea menos la L2 un año previo a esta otra densitometría le mando que coma legumbres las legumbres los frutos secos los cereales integrales tienen ácido fítico que mejora la función de los osteoblastos que producen hueso y semillas de lino además fitoestrógenos además del lino por la bebida de soja y poca carne y los valores no solo baja en estos cuatro años sino que se mantiene estable y un poquito mejor hay valores que suben este ha bajado este ha subido este ha bajado este ha subido y este ha subido normalmente que es el lugar donde se suelen producir en el triángulo de Wards las fracturas del fémur tengo pacientes que están bastante mejor pero yo no tengo informatizado mi archivo y no me sé los apellidos si no me ha jurado aquí os pongo una dieta vegana la dieta que yo suelo mandar pero que no la voy a comentar porque es que si no se me voy de tiempo la tenéis aquí para que la veáis os quiero comentar los jugos de brócoli quemando en el cáncer siempre aquí hemos tenido dos casos de cáncer la señora del tumor suprarrenal y renal y la del que tuvo tres recidivas desde que empezó con nuestro tratamiento no lo vuelve a tener también tuvo que tener la cirugía como la señora del melanoma cuando sueltan a los ganglios eso suele ser terrible pues bueno vivió 10 años más después de aquellos hechos el brócoli lo hago en jugo en un vaso de un cuarto de litro un tercio de jugo de brócoli y zanahoria en el cáncer y patata cuando quiero tratar una gastritis o ulcera y un tercio de jugo de manzana si es cáncer pongo además aceite de lino y semillas de lino germinadas y molidas aquí pongo una dieta donde hay menos carne y pescado pero poca intento negociar con los pacientes porque algunos no te entran aquí la tenéis la miraréis vosotros y vosotras por supuesto dietas saludables Colin Campbell catedrático de bioquímica y nutrición humana en la universidad de Cornell en Nueva York el asesor de la OMS de la Asociación Americana contra el Cáncer en su libro en el estudio China comenta que dice que no existe una dieta especial para el cáncer la misma dieta que puede prevenir el cáncer también puede prevenir las cardiopatías la obesidad la diabetes las cataratas la degeneración macular el Alzheimer la disfunción cognitiva la esclerosis múltiple la osteoporosis esta dieta puede beneficiar independientemente de los genes tanto con la genética es una dieta de alimentos integrales basados en vegetales ¿es posible que los seres humanos estén preparados para consumir otro tipo de dieta? yo pienso que no estoy de acuerdo con él aquí hemos visto de los datos de las patologías que cita Colin Campbell varios de ellos esto no lo voy a comentar en comentarios de los cereales de la dieta vegana lo tenéis allí para que lo miréis dieta vegana cuando a mí le digo dieta vegana me suelen decir ¿y las proteínas de dónde las saco? ¿y el calcio? ¿y el hierro? ¿y la B12? de la B12 ya hemos comentado algo vamos a ver qué pasa con la dieta vegana y estas preguntas la quinoa proteínas de 11 a 21,30 aquí vemos los aminoácidos los tiene todos los aminoácidos esenciales la quinoa el hierro tiene 10,9 aquí vemos una comparativa de quinoa con otros cereales la quinoa anda muy bien en calcio bueno la mitad que los lácteos pero anda muy bien en en otros minerales muy beneficiosos también los tiene en abundancia los otros cereales el amaranto es rico en proteínas de 12 a 19 gramos por 100 gramos también rico en minerales aquí vemos una comparativa de arroz integral y arroz blanco el arroz integral triplica en minerales al arroz blanco es una tontería comer arroz blanco y tiene tiene 1,1 gramos más de proteínas los lácteos famosos lácteos partes proteínas 3,3 claro se puede beber por 100 gramos pero se puede beber un litro de leche pues no tendría 33 gramos calcio sí que es rico en calcio 120 pero en fósforo muchísimo menos que los que hemos visto imaginais muchísimo menos todavía y en hierro prácticamente no tiene claro la industria láctea hace hincapié en lo que le interesa en el calcio claro en lo que tiene poco pues no aquí vemos los frutos secos de proteínas andan bastante bien muchos de ellos andan sobre 20 algunos menos pero de minerales andan todos muy bien calcio las alimentos duplican a a a los lácteos los avellanos también bien otros un poquito más flojos pero nunca están muy flojos el sésamo riquísimo en calcio pero en fósforo pues 4 o 5 veces más en magnesio 10 10-15 veces más en hierro 40 veces más 50 las humildes hortalizas pues en calcio también anda bastante bien comparadas con los lácteos 103 acerga 230 la col rizada la espinaca igual que los lácteos pero tienen más fósforo aquí tenemos el brócoli y la berza promenorizados sobre todo por los jugos aquí tengo una comparativa de los frutos secos perdón las legumbres y y carnes andan al nivel de las carnes más proteicas y la soja por supuesto lo supera pero miremos el potasio lo triplican el calcio hay que comer carne para comer proteínas pero nos olvidamos que tiene muy poco calcio claro si tomamos los lácteos sin embargo las legumbres son ricas en calcio en fósforo el doble tranquilamente el magnesio pues 6-7 veces más en hierro hay que comer carne para tener hierro bueno bueno de 1-7 a 2-7 las legumbres triplican estos valores y además las insaturadas las algas andan bastante bien en proteínas algunas especialmente otras no tanto pero bueno en general no andan mal tienen fibra los argilatos que eran los metales pesados en nuestro intestino muy ricas en calcio el agua multiplica por 11 el calcio de los lácteos todas son ricas en calcio en hierro también todas son ricas menos el agar agar muy ricas en magnesio también en fósforo y se dice pero tiene mucha sal sí tienen gusto de salado claro porque tienen sodio pero también tienen sales potásicas el sodio perjudica el potasio beneficia y todas tienen mucho más potasio que sodio un 50% cuatro veces más también tiene selenio y en cuanto a la B12 que para mí es mi fuente de B12 la que más tiene es la Nori tiene 29 la CDR es de 1,5 a 2 microgramos aquí un error esto sería MCG microgramos el ayuno lo comentó porque ya lo comentó el compañero Pablo mi querido amigo Pablo conclusiones en la investigación científica se busca una sustancia que opera la curación pero aquí ¿qué cuerda ata a Bulliver? todas y ninguna ¿no? el conjunto de medidas terapéuticas científicas naturistas activan la fuerza curativa del cuerpo que es la que opera la curación se cura el paciente no lo cura el médico todos estos casos tienen en común la dieta se ha visto que tratamos insuficientes cardíacas renales hepáticas hipertensión enfermedades autoinmunes como la artritis y la psoriasis se normalizan totalmente la lipemia la glucemia el ácido úrico la creatinina mejora con la gastritis tenemos con los jugos de brócoli una eficiencia una alteración vestibular degenerativa que se supone que no tenía solución también en las moradidas de fruta o hortalizas papaya y piña la utilizo para las enfermedades autoinmunes cereza, uva negra y granada son las que más me gustan por la gran cantidad de antioxidantes que tiene cuando quiero tratar por ejemplo una arteriosclerosis como si soy señor de degeneración vestibular y procesos depurativos en general sopas julianas en diabetes la dieta vegana creo que es lo más interesante pero la carne y el pescado perjudican menos que el gluten y los lácteos pero hemos visto casos que se agravan la artritis se agrava cuando introduce carne y pescado la insulina renal totalmente la psoriasis es igual esta dieta es mucho más barata hemos visto la primera paciente que tenía un gastro diario verde mensual de 257 euros cuando estaba tomando Marcelatán que estuvo 4 años solo gastaba 16 porque también el tratamiento natural lo pudo dejar ¿cuántos miles de euros se han gastado se han ahorrado estos pacientes? la medicina naturista es barata y es eficaz sería muy rentable que se utilizase de forma mayoritaria cuando yo digo pongo el informe del psiquiatra que decía que ese paciente no tenía solución no lo digo con orgullo que yo haya conseguido con mi tratamiento una solución seguro que el psiquiatra se ve mucho más sencillo que yo no me las doy de listo ni sé más que un neurólogo sé mucho menos que un neurólogo pero sé algo muy sencillo que la dieta vegana puede tratar muchísimas patologías es tan fácil y las monodietas de fruta y hortalizas es mucho más ecológica la alimentación del ganado consume dos tercios de la superficie cultivada una hectárea de tierra con patatas alimentaría 22 personas a 19 con arroz a 2 con cordero y a 1 con ternera creo que la dieta vegana es la dieta del ser humano porque si ha tratado bien a estos pacientes y podría poner muchos más como puse 100 pacientes 167 casos clínicos en aquel taller del año 2017 creo que la dieta vegana es la que cumple perfectamente el aforismo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento aquí tenéis el enlace a un estudio hecho en Oxford sobre la dieta vegana según él si la población mundial fuese vegana de aquí a 2050 se ahorrarían 8,1 millones de muertes anuales el efecto invernadero por la producción de alimentos es el 25% del efecto invernadero este 25% se reduciría a un 70% si hiciésemos dieta vegana habría un ahorro sanitario de 700.000 a 1 billón de dólares la reducción de las muertes daría un ahorro de 20 a 30 millones de dólares y le disminuyó el efecto invernadero de 570.000 millones de dólares el doctor Marcos Pigman director de este estudio nuestros resultados indican que los cambios en la dieta podrían tener grandes beneficios para la sociedad el valor de estos beneficios es un fuerte argumento para aumentar el gasto público y privado en programas destinados a lograr dietas más saludables y más sostenibles para el medio ambiente muchas gracias yo ya he terminado ahí tienen mi contacto y mi mail así ¿qué tal? ¿qué tal? yo ya he terminado